Ahora que adquirió su tarjeta corporativa, planee su próximo viaje de negocios con ella y descubra los beneficios exclusivos que sólo American Express puede ofrecerle. Pague todo con su tarjeta corporativa American Express y administre de manera más eficiente sus gastos de viaje, representación y entretenimiento. Reciba acceso a salones exclusivos mientras espera en el aeropuerto. Planee su viaje de negocios con ayuda del mejor servicio de asistencia. Protéjase con beneficios como coberturas contra pérdida y demora de equipaje, muerte accidental, robo y daño de vehículos rentados, entre otros. Viaje con todo el respaldo de American Express y aproveche al máximo su nueva tarjeta corporativa. Gracias. 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 Gracias.